vamos a ver cómo le va a este volkswagen jetta con un par de bajos rock series están son bajos de 1250 watts rms alimentados por este amplificador eleven audio que es un modelo de 3000 watts vamos a ver cómo le va en su prueba aquí en el segundo low fest realizado en león guanajuato integrante del club ilegal scart club esta volkswagen jetta vamos a ver cómo le va ahorita ese fue el barrido el barrido para el tono está a 38 hertz y pegó 141.1 decibeles ah música de música o de volumen? no de volumen no de volumen Ahí está, le marcó Que está a 38 Hz Vamos a ver cómo le va Ya subió 142.1 decibeles Ya no subió más, ya se quedó En los 142.1 decibeles Cabe mencionar que no es Un sistema de sonido Preparado o armado Precisamente para SPL Aún así, le fue bien Y no le fue tan mal 142.1 decibeles En la categoría de 2001 a 3000 watts Y siempre tampoco no fue musical Fue con tono Ahí está El resultado con Un amplificador 11 audio de 3000 watts Par de subwoofers rock series 12 pulgadas 1250 watts cada uno de ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!